La noche es Convocaído del Cielo de Luis Sánchez Polac y tenemos aquí a Luis Sánchez Polac y a Dario Pías Sí, a Dario que es actor le da vergüenza al público que bueno, difícil, difícil ser el último cuando hay cosas tan buenos y tal y ya, pues ya habrá que decir, ¿no? después de estos trabajos bueno, esto como es mi ópera prima también como director en el audiovisual y bueno, poco que contar, es lo típico que uno quiere contar la primera historia empieza a meter cosas, a meter cosas y al final es como el típico Jim Tony que empieza a echarle cosas y parece una pecera, ¿no? que te has quedado ahí como diciendo, yo quería hablar de la individualidad de las personas o sea, digamos de mi generación, quería hablar de la corrupción quería hablar de tantas cosas y luego meterlo todo en un envoltorio de comedia y salió esto, así que bueno, espero que os guste y nada Gracias por eso